A continuación con el señor Rogelio Apolinario Flores, presidente de la Central de Asociaciones de Pescadores Artesanales de Ancas. De honor del Congreso de la República, compañeros todos presentes a esta audiencia pública nacional de MIPE, para nosotros los pescadores artesanales de la región Ancas, es un honor estar presente en este evento por primera vez. Nosotros que nos debatimos día y noche con el mar, extrayendo los recursos hidrobiológicos del mar, sin embargo somos olvidados y nunca hemos tenido en consideración de ninguna autoridad. Hoy en día queremos remarcar y decirle a las autoridades del Congreso y al Estado, y a todos, que tenemos el derecho de poder formalizarnos, de ser pequeños y menos empresarios. Pero para esto tenemos que tener curso de capacitación para no caer en el vacío de todas estas cosas. Porque nosotros alimentamos al erado nacional, con nuestra economía, con el esfuerzo de nuestro trabajo, que los pescadores hacemos día y noche, pero sin embargo no nos miran como debe de ser. Nuestros hijos, nuestra familia, vivimos casi en la pobreza, y se enriquecen los grandes comercializadores a nivel nacional e internacional. Y el pescador que ha sufrido, prácticamente no tenemos nada. Por eso, señores congresistas, presentes acá, lo escuché, al congresista Neira, decir, vamos a formalizar, vamos a hacerlo, y tenemos que hacerlo. Hoy, todos estos empresarios que están acá presentes, ojalá Dios mediante que se llegue a un bien, a un rumbo que vaya a ser el Perú unos pequeños y menos empresarios. Nuestros hermanos chilenos, pescadores artesanales, ellos son pequeños y menos empresarios. Ellos mismos se extraen, procesan y comercializan su pescado. ¿Y por qué nosotros no los peruanos? Porque falta de orientación, falta de capacitación. Así tenemos que hacer el Perú, con todos los amigos y compañeros a esta audiencia pública. Muchas gracias. Gracias.